Bueno, vamos a tener una tarde bien especial, preparamos para ustedes un tema bien importante y este tema empieza con una pregunta bien interesante, a ver, ¿es posible cambiar los hábitos? ¿Quién de ustedes respondería que sí a esa pregunta? Es posible cambiar los hábitos, ¿cierto? Definitivamente sí, es una respuesta afirmativa, dado que Sergio es especialista en farmacodependencia eso quiere decir que él por muchos años trabajaba con jóvenes y adultos, indigentes, niños de la calle en todo este problema de recuperar a todos estos muchachos de las diferentes adicciones que tenían eso le da a Sergio una fortaleza impresionante para poder guiarnos a nosotros en este negocio ¿Por qué? Porque Sergio dice que todos nosotros estamos en rehabilitación todos nosotros estamos en rehabilitación y ¿saben qué? De alguna manera sí estamos en rehabilitación de nuestras finanzas en nuestra casa estamos en rehabilitación de muchas parejas que queremos recuperar el norte de nuestras familias hay muchas, yo no sé si aquí en Panamá pasa eso, pero en Colombia llegó una generación de mujeres donde nos educaron para estudiar, 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 estudiar porque de pronto nuestras mamás no tuvieron esa oportunidad de estudiar tanto y salimos una generación de mujeres súper estudiadas, súper profesionales pero mujeres que abandonamos los hogares aquí también pasó eso así que por ejemplo a mí me mueve una gran causa en este negocio y es que muchas de estas mujeres podamos volver a nuestra casa porque definitivamente nosotros abandonamos lo más importante que eran nuestras familias nuestros esposos y nuestras familias y ese disfrute de los hijos y yo puedo recordar que Sergio sufría mucho porque él trabajaba tenía todo tipo de personas cuando él trabajaba en farmacodependencia entonces tenía personas que eran habitantes de calle pero también tenía un consultorio donde atendía a todos los hijos de profesionales y Sergio por la noche llegaba a la casa llorando y me decía Lina es que hoy de 10 jóvenes que atendí 5 eran hijos de médicos uno era hijo de un anestesiólogo, otro hijo de odontólogos o sea, él vivía impresionado por tantos hijos de los profesionales que tienen problemas de adicción ¿por qué? porque los papás nos ausentamos de los hogares pero hoy estamos aquí para hablar de un negocio y a los nuevos los invitamos para hablar de un negocio pero vamos a hablar en esta primera parte de cómo podemos hacer para cambiar los hábitos porque para tener éxito en este negocio definitivamente tenemos que cambiar muchos hábitos por ejemplo, yo era empleada y tenía una cabeza de empleada que ustedes no se pueden imaginar o sea, yo era la mejor empleada del planeta lo que el jefe me dijera hasta las horas que me dijera todo lo que teníamos que hacer en esa empresa yo lo hacía pero gracias a que Sergio me fue como guiando en este patrón de ir cambiando muchos hábitos y que cambiáramos muchos hábitos en nuestro hogar nosotros pudimos aprender a ser más productivos y gracias a todos los libros y al sistema educativo que tenemos en nuestro negocio que creo que es el mejor mensaje que nosotros le podemos dar a ustedes y es que debemos todos estar dispuestos a educarnos mucho a leer mucho, mucho porque es lo que realmente va a lograr transformar nuestro cerebro a la gran mayoría de personas y a los nuevos les encanta escuchar audios del negocio ¿a quién le gusta escuchar audios? pero quiero que sepan que no es igual el proceso en el cerebro cuando uno escucha audios que cuando lee por eso es que no vale no, es que yo escucho muchos audios pero no me gusta casi leer pues no está el ciclo completo porque a nivel cerebral el proceso es completamente diferente así que este seminario vamos ustedes van a decir uy ya este tema tan específico sí pero van a ver qué rico todo lo que vamos a aprender porque en ese negocio además de que también hay muchas cosas de motivación también tenemos muchas cosas técnicas y hoy vamos a aprender muchas cosas y yo quiero que ustedes recordarles a ustedes que esa foto que ustedes ven ahí tan bonito es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo y es el cerebro pero en ese cerebro que hoy vamos a hablar un poquito de ese cerebro nosotros queremos enfocarnos hoy en un sitiocito que hay por aquí más o menos aquí se encuentran los ganglios basales y estos ganglios basales fueron descritos en la neuronatomía hace muchos muchos años pero yo quiero recordarles o explicarles a ustedes que ustedes digan uy ganglios basales para que ustedes vean que en Amway aprendemos mucho y los ganglios basales son tan importantes les voy a explicar por qué ¿a quién de ustedes les ha pasado que usted se levantó las mujeres se levantan se bañan organizan los niños el desayuno hacen la coca al esposo lo despachan se montan en el carro van en el carro en la bicicleta van en el metro y de pronto ¿quién le ha pasado que piense apagué la estufa? ¿a quién le ha pasado eso? levante la mano entonces ¿qué pasa? lo que pasó ahí Sergio levanta la mano porque él era una mamá antes lo que pasó ahí es que los ganglios basales es ese sitio donde todos nosotros estamos en piloto automático o sea usted hizo todo eso automático por eso las mujeres podemos hacer 20 cosas a la vez y Sergio no se enoje pero los hombros solo pueden hacer una a la vez eso está demostrado las mujeres tenemos visión periférica por eso uno el pañal el niño la otra y uno manda al esposo ve tú me puedes traer las chanclas sacar esto de la nevera poner el periclo o sea hacen una cosa y le quedan faltando tres ¿cierto? o ustedes han visto que uno le diga al esposo tú me puedes sacar de la nevera mi amorcito por favor sácame la mantequilla que está al lado derecho del salmón y van ay no yo no encontré nada ¿a quién le ha pasado eso? somos diferentes ¿por qué? ¿por qué nos miran? todo es biología muchachos todo es biología somos diferentes hombres y mujeres somos diferentes así que ese piloto automático nosotros en el negocio debemos aprender a hacer muchas cosas conscientes para que nosotros cambiemos muchos de esos hábitos porque entonces usted llega por la tarde a la casa y muchos el piloto automático ahí mismo prenden el televisor para ver telebobelas ¿conoce gente aquí que ve a telebobelas? eso no nos aporta o sea que eso es algo que nosotros tenemos que reestructurar nosotros podemos cambiar eso para que en ese tiempo nosotros nos podamos volver más productivos así que todo en nuestra vida todo en cuanto a su forma definida no es más que un conjunto de hábitos y todo eso lo dijo un autor Williams James en 1892 pero quiero contarles que en el año 2006 otra vez a la universidad de Duke volvieron a hacer un estudio y en ese estudio otra vez encontraron que más del 40% de las acciones que realizaban las personas cada día no eran decisiones de momento sino hábitos por ejemplo quiero que sepan que Albert Einstein que yo creo que todas las personas lo reconocemos ese hombre tenía en el vestir todas las camisas eran blancas y todos los pantalones eran negros porque él no gastaba un minuto sus neuronas escogiendo qué ropa se iba a poner pero eso no puede ir con nosotras las mujeres porque todos los días las mujeres cuando entramos al vestir algún hombre habrá escuchado esta frase vamos para seminario ay mi amor yo no tengo nada que ponerme hoy así somos las mujeres mire el derroche cerebral que tenemos las mujeres para escoger la bendita ropa todos los días es increíble los hombres no tienen ese problema pero si nosotros hacemos conciencia bueno algunos sí pero si nosotros hacemos conciencia de toda esa energía que estamos desaprovechando en un montón de cosas que no son bien productivas si nosotros nos permitimos reinventarnos para construir este negocio profesionalmente las cosas van a poder cambiar pero nos tenemos que reinventar así que Sergio nos va a contar unos experimentos muy interesantes con los cuales todos nosotros nos vamos a identificar para entender bien todo esto de los hábitos bueno resulta que se han hecho muchos experimentos a nivel mundial para poder encontrar la vía por la cual se desarrolla un hábito y un hábito es simplemente una actividad repetitiva automática que se que se ejecuta y que tú ni te das cuenta ¿cierto? por ejemplo si tú te pones a pensar cómo te levantas tú todos los días de la cama pues puede ser que te estés levantando mal pero que se convierte en un hábito y hay muchas cosas que se convierten en hábito por este ejercicio este ejercicio pues se desarrolló en el instituto de Massachusetts a finales de los años 80 y a principios de los 90 realmente esa parte de neurociencia es algo muy nuevo el cerebro es un órgano que no ha sido explorado muy poca información tenemos al respecto y pues hay unas ciencias que son muy antiguas la filosofía ¿cierto? la literatura hay cosas que son muy antiguas pero hay otras que son muy nuevas por ejemplo la psicología es muy nueva no se sabe absolutamente nada de eso del comportamiento humano se está estudiando en este momento y miren esto resulta que en este ejercicio los investigadores meten un ratón en un cubículo en un espacio cerrado y oscuro donde este ratón aquí al fondo le ponen una torta de chocolate pero todo esto está oscuro cuando meten ese ratón por primera vez el ratón comienza a chocarse por las paredes del 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 canal y pues obviamente cuando lo ponen acá suena un clic le hacen un clic cuando la ponen cuando ponen el ratoncito él empieza a chocarse por las paredes llega se va al lado izquierdo no hay nada y al lado derecho se encuentra una torta de chocolate y ese ratón se mete esa torta de chocolate ahora se le midió se le midió la actividad cerebral a ese ratón cuando entra y la actividad cerebral cuando suena el clic hay una alta actividad cerebral luego en la primera y segunda sesión pues también está alta y cuando encuentra la torta de chocolate o el premio o la recompensa pues obviamente ahí está su punto más alto su pico más alto ¿verdad? pero lo interesante de este experimento es lo siguiente resulta que después de que ese ratón se ha expuesto varias semanas a ese experimento y lo meten a la cajita cuando el ratón siente el clic hay un estímulo cuando el ratón pasa la primera y la segunda sesión ya no hay actividad cerebral y cuando encuentra la torta de chocolate hay actividad cerebral alta o sea la recompensa esto ¿a qué se les parece a ustedes? ¿no se le parece al trabajo suyo? usted se levanta va y trabaja y le pagan el 15 y el 30 una persona que lleva 10 años haciendo una actividad repetitiva donde no piensa sino que le pagan por el hacer porque cuando tú piensas por eso este negocio es tan poderoso porque este negocio todos los días es un reto diferente todos los días este negocio te genera el pensar tú tienes que crear innovar pensar ¿cómo voy a hacer para que esta persona encuentre su razón y su por qué? ¿qué debo yo hacer? ¿qué le debo yo mandar a esta persona para que esa persona lo escuche y se inspire? ¿qué tengo yo? todos los días es un reto todos los días es un reto entonces nosotros en este negocio todos los días estamos en esta actividad cerebral en cambio la mayoría de empleados que están afuera están en esta actividad cerebral van a trabajar y no saben ni por qué simplemente van a trabajar y si no me creen eso vaya mírele la cara a los empleados que hoy están trabajando salga de este auditorio ahorita y vaya sitio por sitio local por local y mire si realmente esa persona está haciendo algo que es su pasión o no porque si tú no le ves una buena cara a esa persona posiblemente no tenga su pasión ahí simplemente está sobreviviendo ¿conocen gente que está sobreviviendo? el 80% de las personas que tienen una actividad económica señores no son felices no son felices pregunta ¿tú eres feliz en la actividad económica que desarrollas? porque hace 10 años nosotros somos profesionales y Lina si estaba feliz haciendo lo que hacía pero yo no yo no yo no era un tipo feliz yo no era una persona que me sentía plena con lo que hacía me gustaba lo que hacía hasta cierta parte pero en ese momento yo no era realmente una persona feliz porque yo no veía como una proyección en mi vida a futuro yo no sabía que iba a pasar y esta oportunidad de negocio llegó en el momento indicado así como a ti te está llegando en el momento indicado posiblemente para que se generara un reto y para que pudiéramos transformarnos nosotros para después transformar a muchas personas y trascender en la vida de otras personas entonces es interesante entender esto porque así funciona absolutamente todo señores todo todo funciona ahí dice este proceso en el que el cerebro convierte una serie de acciones en una rutina automática es la causa de la formación de los hábitos y hay hábitos buenos y hay hábitos no buenos hay hábitos que te van a llevar a un resultado diferente y hay otros hábitos que no te van a llevar al resultado que tú esperas en tu vida por eso en este negocio hay que entrar dentro de sí mismo hacer mucha introspección introspección es entrar dentro de ti para poder encontrar realmente qué es lo que tú quieres cómo te visualizas qué quieres ser qué quieres hacer porque hay hábitos que no te están llevando al punto que tú quieres hay que abandonarlos hay hábitos que te están llevando al punto que tú quieres hay que intensificar el hábito hay que aumentar la dosis aumentar la frecuencia de ese hábito para que pueda suceder y esta es la rutina la rutina que se genera es el click que es el estímulo luego se genera la actividad la recompensa y este es el bucle famoso del hábito que se genera y eso tiene que ver con algo biológico señores tiene que ver con algo biológico y es que la mayoría de personas están en una zona de confort ¿sabían eso o no? la mayoría están en zona de confort y yo quiero hablar con los que están hoy aquí no me interesa el que no vino me interesa el que hoy tomó la decisión de estar hoy aquí compartiendo un rato para poder entender un poquito algo más la mayoría están en una zona de confort en la cual el dinero no le alcanza para su vida diaria porque hay muchas personas la mayoría de seres humanos están allá afuera sobreviviendo no han llegado a un punto en la vida de vivir sino están sobreviviendo y la mayoría de personas en ese punto no son conscientes porque el hábito que se ha generado en el transcurso de su historia familiar le dice no, eso es normal es normal que no haya comida en la nevera es normal que los niños estudien en un colegio público y que no haya para nada eso es normal porque mi papá eso fue normal es normal para la mayoría de gente eso es normal pero ¿qué es lo que pasa con el emprendimiento? ¿qué es lo que sucede con nosotros los emprendedores? cuando a nosotros nos muestran el negocio hace 10 años yo no estaba en una zona de confort yo no estaba en la zona de confort yo estaba afuera de la zona de confort que me daba miedo aprender claro pero la zona de aprendizaje es una zona donde usted se estira es una zona que para muchas personas duele a mí me dolió crecer en este negocio a mí me dolió salirme de esa o sea estar en esa zona de aprendizaje me dolió porque uno recibe rechazos críticas burlas porque uno tiene que cambiar hábitos yo tuve que cambiar hábitos yo tuve que dejar de jugar con los amigos fútbol yo tuve que dejar a los amigos que creía amigos yo tuve que alejarme en cierto momento de mi familia porque ellos eran negativos y me atacaban en todo lo que yo emprendía en ese momento yo tuve que aprender a hacer esto pero saben que todo es entrenable todo es entrenable o sea aquí quien juega fútbol fútbol quien es profesional en fútbol aquí tú eres profesional te pagan por jugar entonces eres que es no le gusta jugar James Rodríguez lo conocen verdad cuantas pelotas creen ustedes que ha pateado con la derecha en la vida miles miles y miles y miles ese muchachito desde los cuatro años está jugando fútbol entonces tú tienes que entender que todos tenemos que vivir un proceso de aprendizaje pero cuando uno está aprendiendo hay una zona de pánico al lado que todos los que hemos llegado a la zona mágica que es ser diamante en este negocio de diamante para arriba empieza el negocio señores pero cuando tú tienes claro un porqué una razón que es la zona mágica es lo que a uno lo mueve el porqué la razón con la cual por la cual tú estás hoy aquí es lo que a ti te quema lo que te apasiona para mí era la libertad personal para mí era tener una mamá en casa para mí era tener una familia donde yo pudiera compartir ya ahorita van a entender por qué eso porque muchas veces los médicos son ausentes en su familia y crecen los hijos solos yo veía eso todos los días en mi consulta diaria pero cuando uno está pasando esta zona de aprendizaje la zona de pánico es ese miedo que te quema que ese miedo que te que te rechazan que te critican que te dicen cosas y eso es simplemente un hábito que está ahí guardado y a ti te da miedo todo porque el miedo es un sentimiento primario es algo con lo cual venimos de hace muchos años es prehistórico el miedo es normal en el ser humano el ser humano es el animal más frágil que existe no tenemos garras no tenemos dientes grandes no podemos correr rápidamente o sea cualquier animal en la calle nos comería pero tienen que entender ustedes este proceso porque aquí es donde está el trabajo que se debe desarrollar el miedo solo nos muestra lo que vamos a perder pero no lo que vamos a ganar y ustedes tienen que desarrollar el hábito de ganar de esas pequeñas victorias de todos los días tuyas personales leyendo contactando mostrando el plan porque como me dice un gran maestro en estos 10 años un elefante se come a mordiscos han escuchado eso antes o no a mi me lo dijeron en Medellín yo se los vengo a decir ahora de Medellín a Panamá un elefante se come a mordiscos todos los días hay que botar ese miedo y eso fue lo que nosotros aprendimos a hacer entonces cuando nosotros cuando nosotros iniciamos el negocio éramos empleados recuerden que éramos empleados yo trabajaba en tres partes y era docente universitario Lina estaba terminando la maestría pero era docente universitaria con dos hijos uno recién nacido con papás con historia de empleo en el caso mío y ella pues tenía algo de emprendedores pero eran autoempleados y cambiar el hábito para pensar como empresario no es fácil porque el empleado siempre piensa cuánto es lo mínimo que tengo que hacer de pedido por ejemplo cierto el empleado siempre está pensando cuánto es lo mínimo que debo hacer pero él quiere que le paguen como si fuera el dueño si me entiende o sea cuánto o sea hago lo mínimo para que me paguen lo máximo entonces la gente entra a este negocio con cabeza de empleado y lo primero que le pregunta a uno el empleado cuando entra a un negocio es venga cuánto es lo mínimo que yo tengo que hacer ahí para yo ganarme esos 1500 dólares eso es un hábito hay que cambiarlo hay que empezar a hacer lo máximo para ganarse lo máximo no esperes resultados grandes haciendo lo mínimo si tú vienes solo a un evento de estos es lo mínimo si tú vienes solo a un evento de estos es lo mínimo tú debes exponer las personas a la información porque posiblemente tu creencia pues tu 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 actitud ante esas personas que invitaste no es la mejor porque tú tienes una historia de vida posiblemente que no ha sido muy exitosa no tienes mucha influencia en tu grupo en tu gente y pues la gente no le copia a usted no te copian pero si tú expones esas personas a un tercero eso es trabajar inteligentemente porque puede que no te copian a ti pero le copian al otro ¿cómo piensa un empresario? pues un empresario piensa en lo máximo señores un empresario invierte lo que tiene que invertir un empresario siempre está pensando en utilidades en resultados no está pensando en chiquito está pensando en grande y para pensar en grande usted tiene que invertir usted tiene que saber que la ley de la siembra y la cosecha funciona aquí y en la china y en cualquier parte vas a tener que entender la ley del proceso y la ley de la siembra y la cosecha tienes que sembrar 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 para después recoger no puedo ir al seminario porque es día de descanso ustedes hoy están aquí pero ¿a cuántas personas ustedes invitaron y no vinieron? la promoción que se hace de un evento es una promoción supremamente importante ¿por qué? porque es información técnica es información técnica lo que pasa es que cambiar el hábito de las personas cuando solamente descansan sábado y domingo porque la mayoría de personas solamente descansan domingo o sea yo descansaba ¿qué? ¿qué día descansaba yo? ninguno yo nunca descansaba por eso para mí no fue tanto problema salirme de ahí ¿me entiende? porque yo a toda hora andaba con sueño o sea los médicos a toda hora se duermen en todas partes ¿no se han dado cuenta? van a una fiesta ay mira el borracho no, estaba dormido cansado porque no teníamos día de descanso yo recuerdo yo recuerdo tanto un seminario que va una persona muy especial a Medellín y nosotros estábamos recién calificados a plata y va una persona supremamente especial para mí y yo invité mucha gente y no fueron pero yo fui y yo pagué ojo yo trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche ese domingo porque yo sabía lo que iba a tener en ese seminario y yo me senté aquí en primera fila yo plata ahí sentado cuando este señor empieza a hablar y empieza como una ametralladora a decir cosas cierto y no hay crisis hay cambios el que no cambia está en crisis ¿saben quién es o no? y yo ahí sentado llorando 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 porque ni siquiera mi esposa estaba en ese seminario estaba yo solo en ese seminario pero ese seminario para mí impactó positivamente la vida porque yo logré capturar el momento y yo logré capturar el sueño yo dije yo quiero ser como él y él no sabía que un día esa persona que estaba ahí sentada así como hoy ustedes están sentados iba a darle un seminario a su grupo y él es Carlos Jurado por favor y yo invertí tiempo y dinero y después logré capturar pues al mejor equipo ¿me entiendes? porque miren ¿saben que yo entendí algo? yo entendí yo dije bueno este negocio es de liderazgo pero hay muchas personas que entran a este negocio solas porque de pronto su pareja o su parejo no lo apoya porque a mí no me apoyaron ahorita van a escuchar la historia esa mujer se ve muy dulce muy tierna pero era un dragón si de eso es así robusto pero yo me pregunto hombre si tú quieres impactar la vida de otros y liderar a las otras personas pero si tú no eres capaz de enamorar en el negocio a tu esposa o a tu esposo y de liderar en tu casa ¿tú a quién vas a liderar? preocúpate por hacer que las cosas funcionen que el negocio genere dinero que el negocio genere un resultado para poder atraer a tu pareja y a tu parejo y para que él diga ¿sabe qué mi amor? vamos a hacerlo juntos porque desde que ella empezó empezamos a crecer la visión puede que la haya tenido yo pero ella ha sido el motor real de este negocio entonces había que invertir yo pagué en ese seminario ese seminario fue muy clave muy clave para mí porque estábamos empezando en el negocio y venía este señor de Panamá ingeniero que había trabajado una petrolera y no sé qué y yo escuchaba rompiendo paradigmas todos los días en ese carro y venía este señor no fue nadie pero yo fui y yo pagué ese turno yo pagué el turno en dinero y estuve ahí y después nos fuimos a comer y yo me fui dijeron de platino hacia arriba y yo dije yo soy platino yo no era platino pero yo dije yo soy platino y me fui y me metí en la comida estuve ahí con él al lado sentado preguntándole qué libro debo leer qué cosas eso es un cambio de hábito señores y yo los felicito porque hoy domingo están aquí de verdad dése un aplauso la otra cara de la moneda yo en la casa mientras tanto pensaba Sergio pagó el seminario pero él no pagó el seminario únicamente él le tocaba pagar el seminario triple porque en Colombia el domingo se tiene que pagar tres veces o sea que el venir al seminario era lo que menos valía era la boleta del seminario era que teníamos que pagar tres veces ese turno que él hacía así que como al principio yo no entendía que esto era una inversión porque tenía cabeza de empleada yo no entendía que esto era una inversión yo lo que decía es cómo es posible este hombre se enloqueció está loco dejando de trabajar los domingos triple yo que pensaba como buena mujer la plata que llega a la casa ¿cierto? pero yo no entendía que era una inversión y cuando íbamos a una librería porque cuando uno tiene cabeza de empleado tú ves todo como un gasto decíamos a una librería no, no yo tengo que ir a la librería porque Carlos Jurado dijo que yo tenía que leerme esto esto y eso entonces yo lo acompañé a la librería y Sergio salía como con 5 y 10 libros y a mí me quería dar un ataque porque ¿en qué pensaba la cabeza de empleada de Lina? en la plata yo fuera que le valió tres veces el seminario está comprando 10 libros o sea este hombre está loco en realidad sí les tengo que decir que eso es un negocio para locos sí les tengo que decir eso porque si ustedes van a hacer lo que hace toda la gente que está afuera esa es la masa pero los que estamos dispuestos a hacer un cambio porque yo tuve que hacer un gran cambio va a ser diferente hay muchos paradigmas cuando uno se emplea a ver ¿quién ha sido empleado alguna vez en la vida? levánteme la mano ¿quiénes están de acuerdo conmigo en que uno empieza el turno le empieza a las 7 de la mañana y uno a las 6 y 59 apenas está llegando ¿cierto? y el turno va hasta las 5 de la tarde ¿y quién está de acuerdo conmigo que desde las 4 y media uno está faltan 30 faltan 25 faltan 20 ya no se contesta el teléfono se hace lo menos posible ¿cierto? que es verdad pero cuando uno tiene una cabeza de empresario tenemos reunión hoy aquí a las 12 del día y más si somos líderes pues 6 y media porque es que es mi empresa deberías de llegar temprano porque deberíamos de ser unos líderes ejemplares y les voy a decir ¿por qué? porque como ustedes sean así se va a replicar el grupo si usted es incumplido la gente se va a replicar incumplido o sea, miren yo era hace 10 años una mujer muy estricta una mujer supremamente cuadriculada supremamente rígida siendo médica casi una ingeniera en la rigidez y Sergio siempre ha sido alegre, loquito cuando él empezó este negocio muy hermoso muy inteligente pero alegre, alocado a mí me daba ataque porque Sergio por ejemplo me decía Lina, el viernes va a la casa que vamos a hacer un asado entonces yo le decía Sergio, el viernes si ya te comprometiste con Pepito Pérez o sea, él cruzaba las citas él llegaba tarde a las citas y tenía que dar un plan a mí me quiere dar un ataque el ser incumplido o sea, yo era digámoslo en ese cuando usted me pedía una cita en la editorial yo le decía a usted en esta época del año yo le decía ok, tú tienes la cita conmigo el 10 de abril el 10 de abril del año 2016 escuchen eso y a mí no se me va a olvidar porque yo aquí anoto y yo soy súper ordenada y usted me iba a visitar a mí para cualquier cosa en la editorial de una imprenta y de pronto usted ve su agenda del otro año ya estamos en abril y el 11 de abril se da cuenta de no fui a la cita con la doctora Lina González entonces usted me llama a mí y me decía doctora, qué pena volvemos a reagendar la cita se me olvidó entonces yo le decía sí, muy bien ya te toca el 10 de abril del año 2017 o sea esta es una frase de una diamante que a mí me encanta mexicana tómese en la pastillita de Wicatex ubíquese porque vamos a aprender a hacer este negocio profesionalmente ¿sí? profesionalmente y hacer el negocio profesionalmente es que todos tenemos que cambiar y así como yo me tuve que volver muy flexible o sea ustedes creen que a mí toda la gente me llega a tiempo las citas o sea yo me quería herniar o sea que la gente normalmente es muy incumplida yo me he tenido que volver más flexible pero Sergio tuvo que organizarse y entender que como todo se le olvidaba era bueno que él anotara en una agenda sea su celular sea su libreta no importa pero anote porque si no usted va a tener muchos problemas y la gente le empieza a dar pereza a trabajar contigo no es que tenemos una reunión de líderes y Sergio nos va a dar un empoderamiento y ya la gente empieza pero como Sergio llega tarde entonces todos llegan tarde sea una persona ejemplar no importa que usted sea un líder un diamante un corona un 9% o un nuevo que hoy estás aquí para tu vida que te llegues que uno en su vida uno es cumplido que uno en su vida uno es ordenado que uno en su vida es bien hablado eso es otra cosa bien importante bien hablado o sea no decir vulgaridades y palabras porque hay muchas personas que eso no les gusta y entonces en vez de tú atraer a la gente tú no te das cuenta y uno mismo es el que espanta a la gente y se trata de un negocio donde tenemos que ser como como imanes debemos atraer la gente ser atractivos y eso significa hasta desde desde el vestir ¿cierto? ¿por qué? porque para que ustedes entiendan eso miren si yo tengo un grupo donde yo tengo muchos médicos y usted es un joven nosotros tenemos muchos jóvenes pero si usted es un joven y a todas horas está con unos blue jeans llenos de rotos y sucios ¿usted qué cree que mis médicos los otros que yo estoy invitando viendo jóvenes bien desarreglados ¿usted cree que a mí me va a crecer ese grupo? no me va a crecer por eso es responsabilidad con todos que nosotros como estemos vestidos no violemos digamos o sea no podemos permitir que nadie se sienta mal y yo no digo que usted no puede estar con un blue jean claro usted puede estar con un blue jean muy bonito bien vestido y con tremenda pinta decimos nosotros pero me refiero a eso porque ese es un negocio donde todos somos la imagen del negocio es que nosotros no tenemos oficina la imagen del negocio ¿quiénes somos? nosotros nosotros si nosotros tenemos maquillaje pues nosotras tenemos que usar maquillaje porque si usted tenemos maquillaje y usted nunca se maquilla escuche yo nunca me maquillaba ahora van a ver las fotos en la segunda parte ahí me van a ver cari lavada o sea como era científica desarreglada desbaratada como usted quiera decir no hay problema mejoró mejoró mejoré mejoré si Sergio dice mejoré pero saben que yo entendí eso es un negocio y vinimos a aprender a hacer esto profesionalmente y esos son pequeños detalles no les duela invertir en educación si un mensaje queremos que Sergio y Lina se lleven ustedes labrados en ese corazón a fuego no les duela invertir en educación no se pierdan ningún evento yo no quiero que seas de esos líderes que únicamente vienen a los seminarios y mañana en la junta no te vemos porque tu grupo se va a duplicar igual somos los primeros que tenemos que estar en todo si queremos hacer esto profesionalmente porque también aquí hay gente que tenemos en club y es que somos muy queridos vienen de vez en cuando está bien no hay problema pero estoy hablándole a los que queremos hacer este negocio profesionalmente a ver dígame de todo corazón ¿quién quiere ser diamante? muy bien ¿quiénes están dispuestos a hacer todos los cambios para ser diamante? eso está muy bien porque todo el mundo quiere ganarse los bonos de los diamantes pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer todo ese cambio para ser diamantes? muchas excusas miren esto yo le decía a eso a Sergio no es que yo no veo los hijos en toda la semana o sea yo trabajaba tiempo completo en una editorial tiempo completo en la universidad y fuera de eso hacía el negocio así que definitivamente mis hijos estaban abandonados eso es una realidad que a mí me duele en el alma y en el corazón pero que yo lo tengo que aceptar entonces yo le decía a Sergio no, yo no puedo ir a las juntas porque dejo a mis hijos solos les voy a dar una gran recomendación sobre todo a las mujeres que nos duele esto en el fondo del corazón consígase una persona que le cuide a sus hijos con todo el amor ojalá que sean los abuelos los tíos unos familiares y si no consígase una empleada bien querida y le paga bien porque es su bien más preciado nuestros hijos son nuestro bien más preciado cuando tú tengas tranquilidad y paz en el corazón de que tus hijos quedan bien tú vas a poder progresar mucho en el negocio no vale una semana así, otra no porque este negocio es la gota que se hace todos los días todos los días no es que yo conseguí quien me cuide los niños para el seminario sí y el resto de semana qué es que son dos años muchachos dos años que hagan lo bien hecho dos años invertimos nosotros bien hecho desde que tomamos la decisión de calificar diamante que les contaremos en la segunda parte yo sacrifiqué a mis hijos y ahora mis hijos son home school es decir estudian en mi casa están conmigo yo soy la maestra yo soy la tutora todo es virtual hacemos historia y geografía en vivo viajando por todas partes del mundo la vida cambió pero ahora todo el mundo me dice Lina yo quiero como tú que te la pasas todos los días con los hijos todos los días los cuatro estamos a las nueve de la mañana en el gimnasio en el club unos en tenis el otro en el gimnasio la otra en equitación juntos todos los días pero yo sacrifiqué a mis hijos tantos años pero quienes estarían dispuestos a hacer esto profesionalmente dos años para que después tú puedas vivir y tener una vida increíble pero no sirve cada que tú paras vuelve a empezar de cero la cuenta regresiva cada que usted para no es que yo no pude ir obviamente que todos tenemos situaciones de dificultad todos mire yo tendría la excusa perfecta para no estar aquí hoy aquí tengo mis dos abuelitas hospitalizadas una en Estados Unidos con un cáncer de páncreas que está en los últimos días y tengo la otra abuelita en Medellín que está hospitalizada y yo hice turno toda esta semana porque yo les dije yo me voy a Panamá porque allá necesitan escuchar mi historia yo me voy para Panamá estoy aquí con el corazón tranquilo porque yo a mi viejita la he cuidado toda esta semana pero yo sé que era importante que algunos cocodrilos que hay en este auditorio escucharan que aquí alguna vez hubo un dragón cuando ustedes tengan paz en el corazón con sus hijos ustedes van a avanzar como no se imaginan la mujer tiene una fuerza impresionante ojo con esto Gloria Ruiz mi diamante ejecutiva siempre me decía que ella sufría mucho Sergio es un hombre diferente o sea un hombre con un corazón es que Sergio es una mamá yo siempre le digo que a él no le faltaba sino secretar leche por la glándula mamaria porque yo le hice tantas cosas y yo lo humillé tanto pero ese hombre tiene la fortaleza de una mujer de verdad que sí pero entonces mi diamante decía es que yo me preocupaba mucho porque hasta que en una familia una mujer no toma la decisión no se ve el mayor progreso y te quiero decir hoy mujer a ti hoy con toda la humildad tú eres muy importante en este negocio el negocio del siglo XXI dice que las mujeres estamos hechas para este negocio además hay una gran habilidad natural que tenemos las mujeres ¿cuál es? este negocio es de contarle a los otros y eso es biológico los niños hombres se demoran más para hablar los hombres hablan menos palabras al día piensa en su esposo que va a una reunión que dura tres horas y le resumen a uno en diez segundos a uno le quiere dar un ataque ¿cierto? bien pero las mujeres tenemos ese don de expresarnos y hablar ahora hay hombres que tienen esta cualidad de las mujeres y hablan y hablan y eso está muy bien pero quiero llevarte la reflexión o sea no sufran por sus hijos mire los que están pequeñitos esos niños ahora no se van a acordar ahora María Alejandra mi adolescente me dice mamá gracias porque en esta adolescencia ha sido más importante tenerte y eso se acuerda de todo pero deben ser una razón no la excusa para que usted no se esté faltando a todas las reuniones que sean el motor para hacer esto bien y esta frase que está de moda me tienen por ahí boleteando los chat no tengo dinero para mi capacitación pero sí para comprar cositas entonces las mujeres entonces las mujeres ojo que tenemos ahí una debilidad tacones bolso ropa un poquito de sacrificio mujeres bien esa economía cuadren bien el dinero el presupuesto para el negocio para el pedido no se coman el capital reinviertan el capital asesoren bien a la gente que vale la pena hacer esa inversión para ganarse desde el principio un 9% personal esa es la manera más inteligente de empezar este negocio haciendo uno un 9% personal y duplicar eso cuando usted lo haga todo se le va a duplicar pero no tienen dinero para venir acá y mañana va a la junta y todas las vemos estrenando zapatos educación si ustedes quieren transformar su vida su cabeza va a ser definitivamente educación y esta es una situación que tenemos que hay muchas personas que cuando cogen los libros se quedan les da sueño me duermo cuando leo o no me gusta leer les voy a recomendar a los que no les gusta leer y sobre todo si son mujeres que se compren un libro que se llama Malala esa es la niña que se ganó el premio Nobel de Pakistán las niñas en Pakistán solo pueden ir al colegio hasta que tienen 12 años y ustedes aquí en Panamá las mujeres pueden estudiar toda la vida así que aquí que tenemos todos los libros que nosotros no sea la pereza la excusa para no leer porque nosotras aquí en Latinoamérica todas nos podemos educar pero lo que nos mata a las mujeres aquí es la pereza está demostrado trabajaba yo en una editorial que las mujeres leemos menos que los hombres y eso hace que por eso la mujer siempre está ahí en segunda base o sea es una gran misión que tenemos mujeres cambiar educarnos más leer más aprender a hacer esto profesionalmente para que sus hijos sus esposos todos puedan tener una calidad de vida mejor hay dos médicos bien estudiados con ese puesto que teníamos y vender me da pena vender uy Sergio tiene unas historias ahí increíbles de sitios cuando él iba a vender a los compañeros y todo y no le compraban nada salía llorando y yo bien colérica llegaba a la casa y le preguntaba Sergio ¿cómo te fue? y él me decía muy bien y yo ¿y cuánto vendiste? mujer yo siempre preguntaba ¿cuánto vendiste? ¿cuánto sospeciaste? ¿cuántos puntos montaron? y Sergio lloraba para entrar a la casa y él me decía sí me fue muy bien mañana te digo ya después a mí se me olvidaba y todo muchos apodos le pusimos a Sergio muchos de ellos fueron por mi culpa doctor doctor baba de caracol doctor uña de gato doctor jaboncito doctor de todo le decíamos a Sergio o sea Sergio tiene una fortaleza emocional increíble porque estábamos en consejo de facultad en la facultad de medicina él pertenecía a ese consejo y yo también y las humillaciones que a Sergio le hacíamos con el decano y entre todos nosotros por los libros que leía del sistema y que esos libros los médicos no los reconocemos como libros porque así somos los médicos de fastidiosos ay Dios mío de verdad que definitivamente por eso en todos los países me toca siempre hacer esta frase y llegó el momento en que lo debo hacer nuevamente Sergio Castro te pido perdón hoy nuevamente desde Panamá en compañía de todas estas hermosas personas por la paciencia que me tuviste porque gracias a que te pusiste esos pantalones bien puestos soportaste aguantaste te educaste gracias a todos esos audios gracias a todos esos diamantes a toda esa inspiración tuvo la fortaleza de soportar todo no solo lo que yo lo hice nuestros compañeros amigos colegas familia ningún hermano de Sergio hace negocio la mía tampoco o sea todo todos en contra pero a pesar de eso fue una decisión de Sergio que él empezó después gracias a su liderazgo logró que yo me uniera porque un día pasó algo muy bonito y es que él me dice Lina yo estaba en la facultad de medicina y yo vi que la oficina de él le llevaban botellas de vino chocolatinas carteles los estudiantes le llevaban de todo y a mí no me daban un balazo los estudiantes porque no era permitido entonces yo le digo una vez a Sergio pero ¿por qué? si yo les enseño más medicina yo daba genética en tercero microbiología en cuarto o sea daba casi todos los semestres infección enfermedades infecciosas y yo le decía y usted no va sino el noveno grandes toda la parte de drogadicción que eso le encanta a toda la gente aprender todo eso no es justo Sergio que a ti te den todos esos regalos y a mí no me dan un abrazo no me dan nada y Sergio me dijo es que una vez tú me dijiste que estos libros que yo me leía eran una basura una vez yo le dije eso a Sergio Sergio no lo ya no se acuerda ¿cierto? y Sergio me dice esos libros son los libros que a mí me hacen especiales y si tú al menos te leyeras uno o dos libros yo no te volvería a pedir nada y entonces yo estaba como tan triste ese día que le dije a Sergio bueno digo listo recomiéndeme dos libros pero buenos no me vaya a dar libros malos entonces Sergio me recomendó dos libros como ganar amigos e influir en los otros lo necesitaba urgentemente porque por ahí en los audios yo escucho las amenazas o sea todo lo que me pasó con los estudiantes yo me la pasaba en la fiscalía denunciando a los estudiantes que me amenazaban bueno era increíble y me recomendó otro libro que era Enriquezca su personalidad de Florence Littauer y ese libro porque él me decía o sea él me hablaba y yo no lo entendía pero por eso hay que leer y usted le tiene que decir a su esposo leas este libro y usted no le eche cantaleta que lea porque cuando yo me leí ese libro yo dije ay yo soy como colérica ay yo soy como agresiva ay yo soy como pero él no me decía nada él solo me daba un besito y cómo vas con el libro bien y yo leía ese libro y yo este me está diciendo que yo soy así indirectamente pero es el trabajo que hace un libro es diferente leer a escuchar quiero que no se les olvide eso tenemos que leer así que Sergio pasó muchas cosas y conmigo pasó igual o sea yo me llevaba como había acabado de tener bebé yo me llevaba unos tarritos Sergio me decía cuando usted caliente el almuerzo ponga sus dos frasquitos la lecitina y el Cero Car y simplemente se los toma delante de la gente entonces yo abría los frascos y la gente me empezó a decir ay ¿qué estás tomando el INE? yo le decía ay es que mi esposo me dio esto para no engordarme y usted cree que ¿qué me decían las mujeres? yo quiero eso y entonces yo le decía ah yo le digo a mi esposo mañana te lo traigo entonces yo le cobraba a la gente y le llevaba la plata de Sergio pero ya el tercer día yo digo una frase que me encanta por ahí de un diamante que ustedes conocen lenta pero no bruta y como buena mujer interesada o el tercer día yo llevándole la plata a Sergio no, no, no yo el tercer día dije no, no, no yo los vendo y así empezó mi historia comercial simplemente enamorándote de las cosas solución cuida a sus hijos y no les dé pena contactar Sergio es el rey de los contactos en frío y pues realmente cuando uno empieza a educarse en este negocio cuando uno empieza a educarse en este negocio uno entiende que esto no es de motivación la mayoría de personas afuera creen que esto es de motivación pero esto no tiene nada que ver con motivación desde que a mí me mostraron el negocio y yo tenía claro el sueño yo tenía claro el por qué y la razón yo iba a superar todas esas situaciones y obstáculos yo tenía clarísimo esa burbujita porque lo guardé ese sueño en una burbujita donde nadie me lo lesionaba era la libertad personal la libertad personal y de familia la capacidad de decidir nosotros estamos hoy aquí este fin de semana porque decidimos estar aquí porque nos invitaron y decidimos estar aquí porque había mucho que devolver a esta familia hermosa y entendimos que no era motivar era inspirar inspirar y para poder inspirar tienes que convertirte en el mejor líder que tú puedes ser y eso tiene que ver con muchos valores y principios que posiblemente los tienes pero no te has dado cuenta que que no los has desarrollado a plenitud tienes que ser transparente tienes que ser una persona servicial tienes que dar tienes que ser apasionado tienes que dar mucho amor tienes que entender callar aceptar hay muchas palabras ahí en verbos regulares y en verbos infinitivos que tú tienes que desarrollar en este negocio para poder inspirar para que la gente te siga porque esto no es de coerción tampoco no si no va al seminario no vuelvo a trabajar con usted no no es ese el objetivo el objetivo es inspirar ver cómo puedo yo impactar en la vida de otro para que esa persona lo haga y pues me da pena contactar este negocio es de personas este negocio es de agradar a otros es de de hacer amigos es de hacer amigos es de ser feliz tú todos los días ayer con nuestro host hicimos como tres o cuatro contactos fuimos a comprar unas gafas ahí que yo no traje y pues aquí hace un solecito interesante y contactamos unas personas ahí es muy simple hacer amigos y contactar eso es una habilidad que hay que desarrollar y es un hábito que hay que desarrollar porque la mayoría de personas en los trabajos tradicionales no tienen eso en la mayoría de los trabajos tradicionales usted está compitiendo con sus compañeros y usted está pensando cuando echan al jefe para yo quedar ahí cuando es que lo van a echar a este para yo poder ganarme esa plata cambio aquí no aquí las personas que tú traes al negocio pueden ganar más que tú y eso te beneficia a ti es bien interesante todo eso que hay ahí soy un celoso soy un ermitaño soy grosero mire todo eso que dice la gente soy, soy, soy simplemente son hábitos que la gente tiene pero que se pueden cambiar no es que a mí no me gusta salir no es que a mí no me gusta la gente señores usted tiene que enamorarse de una causa en este negocio nadie ha llegado a una gran victoria nadie ha llegado a la cima solo tú tienes que entender que siempre vas a necesitar de la gente y vas a tener que desarrollar habilidades en este negocio porque si no es en este negocio es en otro negocio es en otra actividad que tú vas a tener que desarrollar todas esas cosas que se dicen y todas esas cosas que son principios de vida porque hacer conciencia de los principios y valores del éxito solamente lo he hecho aquí en este negocio nosotros nos hicimos profesionales y teníamos principios y valores de éxito persistencia consistencia pero en este negocio gracias al sistema educativo desarrollamos muchas más habilidades que creíamos que no teníamos y ya para terminar pues quiero contarles un poquito de la historia porque me parece muy bonito y es la historia de Michael Phelps ¿conocen a Michael Phelps? ¿lo han escuchado alguna vez? es la persona que más medallas de oro ha ganado en el mundo en competencias de natación pero este muchacho todo el mundo lo ve y todo el mundo quiere ser como él la gente dice no, es que ese tipo es extraordinario pero cuando ese niño o cuando esa persona era niña a la edad de 4, 5, 6 años este muchacho sus papás se divorcian y este muchacho es diagnosticado con un síndrome de hiperactividad y de déficit de atención o sea se convirtió en un problema para esa familia pero a él le gustaba mucho nadar su mamá lo había metido a unas clases de natación porque pues el niño era tan inquieto y tan intenso que pues había que meterlo a alguna cosa ¿no? entonces lo metieron a natación y ahí quemaba energía y ya llegaba cansado a la casa pero cuando el niño estaba en esa natación una persona que estaba ahí que fue su apla en toda la vida ¿cierto? porque si tú estás aquí hoy es porque alguien te invitó si tú estás aquí hoy es porque alguien ha visto que tú puedes desarrollar esos principios de éxito para ser líder y para construir una organización en este negocio de Amway para que facture millones de dólares lo que pasa es que tú no lo entiendes posiblemente pero él vio habilidades en ti así como Bob Bowman que vio a este niño nadar le dijo a la mamá señora este niño tiene actitudes este niño es diferente a todos hablemos con él y entonces Bob Bowman que es su entrenador de toda la vida habla con Michael Phelps y le dice niño yo puedo entrenarte para que tú seas campeón mundial tú tienes habilidades y tienes en tu cuerpo físico en tu físico tú tienes cosas que otros no tienen por ejemplo él cuando él extiende sus brazos esta longitud es más larga que es su tronco desde sus pies a su cabeza eso se llama envergadura y eso le favorece a él muchísimo su nado y él tiene unos pies anchos grandes y pues eso también parece como si tuviera unas aletas en sus pies ¿me entiende? otra persona se hubiera burlado de él pero este profesor ve y se da cuenta que ese niño quería ser campeón mundial lo empieza a entrenar lo empieza a entrenar 8 o 10 horas diarias señores 8 o 10 horas diarias 8 o 10 horas diarias entrenándolo ¿ustedes creen que ese muchacho se cansaba o no? ¿ustedes creen que ese muchacho fue fácil todo ese entrenamiento durante esos años en su historia? no fue fácil más de 10 años más de 10 años entrenándose sin que nadie supiera quién era él simple eso todos los días daba el plan todos los días leía todos los días escuchaba audios todos los días tenía ese gran sueño y guardado todos los días porque él sabía que un día su historia iba a ser contada al entrenarlo él le decía tienes que visualizarte en el podio tienes que visualizarte como campeón mundial en el primer puesto alzando esa copa y alzando esa medalla de oro tienes que visualizarte en los olímpicos porque la visualización es básica señores desde que yo fui a ese seminario con el señor Carlos Jurado yo me visualizaba hace 9 años en una tarima yo visualizaba eso yo sabía que yo podía llegar pero que el proceso lo tenía que vivir y este señor Phelps entrenaba todos los días y visualizaba y él le dijo escoja una canción y escúchela siempre antes de competir siempre debes escucharla y él la escuchaba así como tú debes escuchar la canción que te va a sonar el día de tu reconocimiento de diamante tú tienes que enamorarte de eso y nosotros lo hicimos y este señor empieza a competir y le empieza a ir bien y un día su profesor Bob Bowman le dice te voy a tapar los ojos para que si algo pasa algún día en una carrera tú sepas controlarte y sepas manejar tu emoción y sepas qué debes hacer y él entrenaba con los ojos cerrados también empieza a ganar se vuelve el campeón y un día en el año 2008 ustedes pueden ver eso en youtube en la competencia de Beijing los 200 metros mariposa que pues iba a realizarse a desarrollarse él llega a la competencia 200 metros mariposa son creo que ocho piscinas ¿verdad? son ocho piscinas de 25 metros más o menos entonces pues él empieza hace su estiramiento escucha su canción previamente se visualiza como primero se coloca sus gafas se coloca en su posición de disparo suena el disparo y él se tira el agua y cuando entra en contacto con el agua la gafa derecha se empieza a filtrar agua en su ojo 200 metros e iniciaba su carrera y él con su gafa filtrando agua empezó a nadar y empezó a nadar empezó a nadar empezó a nadar después de más o menos cuatro o cinco cambios de de dirección cuando ya iban más o menos 100 120 125 metros más o menos empieza a filtrar agua en la segunda pues en el otro ojo y él no veía nada él no sabía si iba de primero cómo iba pero él estaba concentrado en la meta así como cuando uno toma la determinación de hacerse platino esmeralda diamante cuando empiezan a pasar muchas cosas en la vida y que uno cree que eso no es posible él estaba enfocado nadando y nadando cuando faltaban 50 metros él le mete su mayor potencial y empieza a mover esas piernas y se concentra totalmente y llega al último al último toque se devuelve con su mayor actitud y potencial y cuando él toca la pared ustedes pueden ver en el video que él se para se quita las gafas y las tira con rabia en la piscina y se queda mirando la pantalla bravo molesto no sabía qué había pasado su mamá estaba en la tribuna llorando la enfocan a ella la enfocan ahí en ese momento porque ella sabía que no estaban pasando cosas positivas que había una situación que él no estaba controlando cuando de repente en la pantalla sale Michael Phelps nuevo récord mundial wow increíble con los ojos cerrados señores con los ojos cerrados simplemente él desarrolló el hábito del éxito el hábito del ganador y eso es lo que desarrollamos aquí lo que desarrollamos aquí es el hábito de hacer las cosas lo mejor que tú puedas y volverte una persona inspiradora en el mundo y para eso tú tienes que tener claro el sueño y el deseo y no dejártelo robar absolutamente de nadie así como nosotros no nos lo dejamos robar de nadie absolutamente nadie podía tocar mi sueño porque la determinación ya estaba y la recompensa era ser libre para eso hicimos este negocio a veces hay que mirar la vida desde una perspectiva diferente puede ser que te ataquen pero cree en ti nos vemos en la segunda parte el instituto de negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación trude a lo gratuito que soy amway amway lo que he se trata no a Samueland